Según informó el diario El País, solo uno de los recursos presentados sumó más de mil firmas. Philip Salmona, de la Asociación de Tenedores Responsables de Armas de Fuego, dijo a Telemundo que la intención es defender al ciudadano de a pie que tiene un arma para defensa o conserva una de un antepasado y al que ahora se le va a hacer prácticamente imposible cumplir con todos los requisitos que establece la reglamentación. Uno de los argumentos que esgrimen quienes rechazan el decreto es que de las 650.000 armas que se estima hay en el país, aproximadamente la mitad tienen todos los papeles en regla, por lo que de acuerdo a la ley, el resto deberá ser entregado al servicio de material y armamento del ejército para su destrucción, lo que afecta el derecho a la propiedad. Además, para cada arma existente se exige hacer una prueba balística, pero actualmente el Estado no dispuso el lugar ni el personal para poder completar este requisito. El recurso dice además que será imposible de cumplir porque implicaría que en 2017 se registren unas 2.500 armas por día. Uno de los recursos que pide suspender la aplicación del decreto sostiene también que los procedimientos administrativos prácticamente aniquilan la comercialización de armas y perjudica a los importadores y vendedores porque una vez vendida un arma debe ser remitida al ejército para su registro y no hay límite de tiempo para que el arma sea luego entregada a quien la compró. En el recurso, los aficionados a las armas dicen que los delincuentes no las van a registrar, por lo que la norma solo afecta a quienes están en regla, destruyendo su patrimonio sin indemnización y ocasionando un desarme civil encubierto.